Es que para seguir siendo líder de este grupo de África, los hombres de Zambia necesitaban apuntarse el triunfo ante Marruecos. Y si era posible, por más de un gol de diferencia, para tener luego favorable el gol, la verás, pues... Atención que ahí está Musonda en el primer gol del encuentro. Hemos visto la larguísima jugada en la que unos ni otros parecían estar dispuestos a controlar bien el balón. ¡Suscríbete al canal! Y finalmente, ese hombre que viene desde atrás es Musonda. Musonda que fue quien... Y ahora el guardameta Marroquín que ha tenido más suerte. No le ha visto el árbitro. Cuando ya está Timoumi quien está cerca del balón y el que ha saltado por encima de él es Madía, reclamando la situación de la barrera de Zambia. Otra vez salta Madía, dispara a Timoumi y el gol del empate en el Estadio de la Independencia de Zambia. La alegría de Marruecos, uno a uno en el marcador a los 27... Y ahora se ha salido del plano, algo más retrasado. La barrera de Marruecos. Y dejan solo a Calusa Wallya con el balón. Nadie quiere acercarse al esférico. Calusa Wallya ahora toma carrerilla. Y ahí está, el lanzamiento de Wallya. Y gol en de Zambia. En principio era libre e indirecto, al menos eso es lo que había indicado el árbitro. Esto de Goudani y la repetición del lanzamiento. Ahí está de nuevo Bualia golpeando con su pierna izquierda, salvando la barrera y alojando el balón en la red del conjunto marroquí. Y la repetición da la sensación de que el guardameta no...